hola hola vamos a cocinar de nuevo y andamos por aquí ya que me están pidiendo un vídeo me están pidiendo un vídeo de barbacoa con consomé va a ser barbacoa de res y la vamos a hacer con con consomé me lo están pidiendo ya varias personas ya se los prometí así que ya ya andamos aquí haciéndolo vamos a tostar los chiles yo ya los tengo acá remojando como vieron a primero se toestan así en el comal y van a ser 20 chiles para esa carne que no se les van a quemar porque se les queman van a amargar ponga lo bajito y voltee los a los lados porque es tostado no es dorado y yo ya los tengo aquí partidos y en agua para que se remojen y suelten todo él lo espesito y son aquí son 5 libras de carne yo compré pulpa porque como va a ser a no compré ahora chamorro con con hueso pero es pura pulpa como voy a hacer un segundo vídeo y ese vídeo va a ser el vídeo 2 iba a ser un vídeo sorpresa así que compramos carnita ya luego van a estar viendo lo que va a ser un segundo vídeo de que vamos a hacer de aquí mismo de la de la birria yo tengo aquí las hierbas que le voy a poner se puede decir que son hierbas aromáticas estas le dan un buen sabor a la barbacoa esa no va a ser birria dije birria es barbacoa así que tenemos hojitas de guayabo y vamos a poner seis hojitas de guayabo vamos a poner cuatro hojitas de laurel y vamos a poner dos ramitas de hierbabuena y una un manojito de cilantro esto lo vamos a poner así entero en la en la carne la cebolla también media cebolla vamos a ponerla también así entera en la en la carne esto no esto lo vamos a moler con el chile y son tres ajos son tres ajos no tan chiquitos es pimienta grande pimienta chiquita y clavo no me gusta poner mucha mucha pimienta porque luego como que no se da como como aquí en el estómago como que empiezan a repetir así que les recomiendo que no pongan mucha y también es una pizquita de comino y una pizquita de de orégano eso sí todo lo vamos a moler con el chile como les dije les recomiendo no pongan mucha mucha pimienta no lo necesita a las hierbas aromáticas son las que casi le van a dar todo el sabor ahorita vamos a moler el chile y se lo vamos a poner a la carne y ya luego les enseño cuando la estemos mezclando para ponerla a la estufa y ya le pusimos la la salsa ahí y todas las hierbas la cebolla la dejamos por dos horas en el en el chile para que la carne agarre bien el el chile y la lo de las hierbas así que ya le vamos a aprender a la a la parrilla le vamos a poner más agua porque como va a ser con consomé tiene que estar con un caldito así que le vamos a poner suficiente agua y no es mucha ya que esa para casa de receta casera la vamos a dejar como dos horas pienso que en dos horas va a estar ya bien cocidita pero vamos a estar chequeando después de una hora no le voy a poner la lumbre tan alta se la voy a poner a media y pruebe que esté bien de de sal cuando empiece a hervir pruebe la que esté bien de sal para que se cueza ya todo con toda la toda la la sal que necesita así que la vamos tapando y ahora tenemos aquí y ahora como una hora pero si le falta que todavía salió un poco durita le falta como una hora ya que la pusimos en el chile el papi chulo ya que la barbacoa ya la está gritando que quieres a ver quieres barbacoa barbacoa tú no puedes comer barbacoa le da el olor y empieza a ladrar me que quiere como les decía la pusimos a a fuego lento para que no se por arriba así que la vamos a tapar mientras aquí ya estuvimos picando esto lo vamos a mezclar les quiero enseñar lo vamos a mezclar vamos a hacer como un pico de gallo o una rebanadilla no sé cómo lo conozcan y tenemos a cebolla tenemos a cilantro tenemos chilitos chilito de de árbol ya que yo tengo plantas yo no no compro puede usar sus chiles ya sean serranos o jalapeños de los de los que use tenemos el aguacate tenemos a repollo y lo vamos a mezclar con limón le vamos a poner poquita sal y como les dije esto va a ser para cuando así vamos el consomé y como les dije va a haber un segundo vídeo y vamos a estar poniendo esto también tenemos una salsita que que hicimos y les voy a enseñar que use use chiles de árbol son igual de mis plantas pero esto ya están secos los tomatillos también son de las de las plantas de mi jardín como pueden ver aquí tenemos tenemos varios sembramos y hay varios mucho tomatillo que tenemos ahorita así que estos los cocimos o los puede asar como guste los chiles los dora poquito al comal y agregamos tres chiles guajillos o tres chiles secos no sé de cuál use usted así que con eso hicimos esta salsa y esta salsa también va a ser para para casi que la vamos a usar en el segundo vídeo que vamos a estar haciendo de cómo se puede comer su barbacoa aparte de comérsela con cosomé vamos a servirla tres diferentes formas así que eso lo va a estar viendo después sólo quería mostrarles esto y vamos a esperar ahorita que la biblia se acabe de coser para terminar y ya le vamos a apagar y vamos a sacar una una poquita acá en esta ollita porque la vamos a a deshebrar está bien cocidita ya para servir el el consomé y aquí tenemos la carnita desmenuzada hay dos opciones yo saqué y la desmenuce un poquito para servirla con el consomé es el consomé no lleva mucha carne otra opción puede dejarla aquí en la olla y dejarla coser hasta que solita se se deshaga se deshaga bien así que vamos a servirle el el consomé prendió mi aire a ver si se escucha voy a tratar de hablar más más fuerte ya que está muy caliente y ahorita que estaba cocinando se se calentó más la la casa así que el consomé lo lo servimos al gusto y vamos a ponerla el pico de gallo que yo hice con todo esto es a esto es opcional pero esto así se se come también puede hacer una masa cilantro y cebolla y chile picado o lo que guste al gusto pero con este pico de gallo le quedará muy muy rico su consomé hay unas partes donde venden el consomé y casi nada más le ponen como 22 tiritas de carne no le ponen mucha carne pero pues cuando es hecho en casa pues le podemos poner la cantidad de carne que nosotros queramos le vamos a poner limón también esto ya son son gustos aparte me estaban pidiendo el vídeo de cómo hacer la barbacoa con con consomé y esta es una forma de hacerla esta es de res también se puede hacer de borrego y de chivo pero esta es de res muy fácil como vieron es muy facilito de de prepararla casi nada más los ingredientes de la carne las hierbas aromáticas que le pusimos y la sal y ponerla a cocer le ponemos el chile con todo eso la ponemos a cocer y probar que esté buena de de sal y casi que es todo miren yo la hice con con mucha carnita pero como les digo si nada más quiere más consomé pues nada más ponga poquita carne más consomé va a haber un siguiente vídeo de cómo puede comer la barbacoa así que búsquenlo enseguida le voy a poner vídeo 2 y ya van a ver el nombre van a van a saber este de como otra forma de como comer la barbacoa o birria porque acá se va a llevar nombre como birria que que hace esto también es como birria nada más que la birria ese que cita la barbacoa es con consomé pero los ingredientes son son los mismos nada más es la forma de no poner la agua tanta agua porque la birria ya saben es ese que cita y la puede acompañar con eso ahorita vamos a hacer el siguiente vídeo así que espero que les sirva esta receta para hacer su barbacoa con consomé a los que me la estaban pidiendo ahí se los voy a tratar de ver se los puedo etiquetar así que nos vemos en el próximo vídeo que tengan lindo día y hasta la próxima